¡Vamos! Ya estamos aquí en vivo, ahí estamos transmitiendo con la Facebook Pausa, vamos a ver por favor, estamos con Mayro, con Iber, por supuesto, con toda la familia de Mamá C, estamos aquí disfrutando ya una posada más. Y estamos aquí con la gente directiva, acá está Don Héctor también, que están haciendo entregas de un cheque sincronico con el apoyo que dimos en Motocube TT este año. Vamos a ver acá su hogar, por ahí Rosa ha estado al pendiente de todos los apoyos, me he puesto también a Juan Gil Martínez, que también está aquí presente, y platícanos Mayro, que están haciendo el día de hoy con los chavos. Estamos celebrando la gran posada de Mamá C, esta celebra gracias a los fundadores como ustedes, a los que se encuentran en el corazón de San Mar, vamos a poner un peso, a Cancel Mayro, vamos a poner su granito de arena para que estos chavos tengan su posada, a veces se la pasen con gusto. Bueno, felicitar a todos los Mayros que están aquí, aquí te ayudo Rosa, no se preocupe, a todos los Mayros, a las maestras y a los maestros, a los Mayros como les conocemos aquí en Mamá C, todo el año se la rifan para que estos chavos salgan adelante y en las escuelas. Ya lo decía Oliver que no han tenido la oportunidad ya de rodar con el motoclub de T, lo que era la casa grande, pero bueno, ya nos interrumpiamos para que las últimas rodadas que hay aquí en el equipo de Guadalajara, puedan acompañarnos, ustedes también, tienen ahí una falta más que nosotros, pero necesitamos a ellos también que nos acompañen a rodar ahí en alguna ocasión. Felicitarlos por esta gran labor de Mayros, Rezaño y Padilla en Paz Descanse, que seguramente ha sido muy difícil continuarla, pero que gracias a todos los que están ahí en la directiva, todos los que están ahí organizando, que están ahí y lo hagan un año más. Muchas gracias por todo. Si nos gusta resumarse, vengan, conozcanos, tenemos que estar en solo un granito de arena para que mamá sigan, que nos sigan con los 31 años, aquí tenemos 31, queremos cumplir otros 31, para que estos niños. Así es, por ahí está Rogelio Padilla, fundador de Mamá C. Y bueno, comentarles a todos los chavos de mamá, sé que sí se puede, como bien lo dices, todas las personas tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades, así que, si ustedes ven a alguien que tuvo mucho éxito, ustedes también lo pueden hacer. Así que écheme ganas, aquí en Mococruz te vamos a seguir apoyando, pues mientras, nos damos con todo gusto, y pues chido con ustedes. Felicidades, y continuamos en Gold Access, ya lo saben, siempre apoyando también a losinte Radio Noce. ¡Mocírate! 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 ¡Mocírate!